Suscribite a nuestro canal de YouTube, haces click en suscribirse y activá la campanita, así cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. No es ninguna novedad que el Instituto Patria barra el cristinismo más férreo cada vez avance más casilleros en este juego del poder. Como antecedentes, podemos recordar que a las cajas más grandes del Estado, donde está todo el dinero, las tiene el núcleo más férreo de Cristina Fernández de Kirchner, por no decir que a las cajas del Estado más importantes las maneja Cristina Kirchner, mientras que Alberto Fernández no tiene ni una sola caja. También podemos hablar del avasallamiento constante del Instituto Patria y de la Cámpora a la Casa Rosada, o de la operación que le realizó el perro Verbisky, uno de los operadores mediáticos de Cristina Fernández de Kirchner, al ex ministro de Salud Ginés González García, uno de los alfiles de Alberto Fernández, lo que terminó con la renuncia de Ginés. Oh, también podríamos hablar del terrible acoso mediático que le realizó el Instituto Patria y que luego la destruyó. A Marcela Lozardo, cuando no pudieron cooptar a la entonces ministra de Justicia, el cristinismo inició un acoso constante que terminó con su renuncia y con la designación del flamante actual ministro Martín Soria, que responde directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Pero no todo terminó ahí. Esta historia sigue. ¡Cristina contra Guzmán! El ministro de Economía fue duramente presionado por el ala kirchnerista del gobierno. Ese núcleo duro lo apretó en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, vale recordar que mientras éste intentaba renegociar la deuda en Estados Unidos, Cristina señaló en un discurso que, con estos plazos y tasas, no podemos pagar la deuda. Insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés que la que el fondo quiere aplicarle a la reestructuración que otros contrajeron. Y que todos sabemos, todos y todas, que en los plazos y con las tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable. No es un problema de subjetividades. Es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagar. En este sentido, Guzmán ahora regresó de su gira europea con dos metas claras. Que las medidas económicas ganen legitimidad y conseguir el equilibrio fiscal. Recién llegado de Europa, el ministro le planteó al presidente no volver al encierro total, muy diferente a lo que aconseja el keynesianismo bonaerense. Y además, el ministro le pidió aumentar progresivamente las tarifas para evitar el despilfarro de los subsidios. Idea que no es apoyada por la cámpora. Guzmán comentó esto, sabiendo que se maneja por la cornisa. ¡Echen a Basualdo! En paralelo, Guzmán se reunió con Cafiero para acordar la salida del ministro Basualdo, que como representante directo de la cámpora, expresaba la mayor resistencia a la reducción de los subsidios, a la electricidad. Guzmán había aclarado que no iba a trabajar bajo sus condiciones. Además, consideró que esta era la forma de poder subir las tarifas de manera escalonada, oponiéndose de esta manera a Cristina Fernández de Kirchner. En la mañana del viernes, Alberto Fernández emitió un discurso sobre las medidas para la pandemia. Y un rato después, el gobierno comunicó en forma semi-oficial que Basualdo dejaba su cargo por incompetencia, ya que no había avanzado supuestamente con el estudio de segmentación de tarifas que le habían pedido. El emisario había sido el secretario del área, Darío Martínez. Al mediodía, Guzmán ya había logrado sus dos objetivos. Cristina contra Guzmán. Parte 2. Sin embargo, Guzmán vio dificultades en el tema tarifas. Recordemos que el ministro se está enfrentando a la mismísima Cristina Fernández de Kirchner. Durante esa tarde, la cámpora difundió un comunicado semi-oficial en el cual se planteaba que Basualdo seguía en su cargo y que nadie le había pedido la renuncia. No solo eso. Con total autoridad, se señalaba que habrá un solo incremento del 8%. Es falsa la versión de un segundo aumento. Cristina, en persona, se había encargado de habilitar la contraofensiva que dejó en una situación ridícula al ministro Guzmán, pero que también puso como nunca en jaque al presidente Alberto Fernández. En la cámpora, mientras tanto, florece un resentimiento con el ministro porque lo bancaron en sus disputas internas y ahora él se muestra inflexible con sus representantes energéticos. Cristina lo recibió dos veces en el calafate, algo que no hace con muchos y ni siquiera pudo controlar la inflación, marcaban con ánimo despechado algunos integrantes del Instituto Patria. Está claro que lo que está en juego no es el rol de Basualdo, sino la definición de la política económica. El debate por las tarifas demostró la disputa entre dos modelos, y la heterodoxia dialoguista de Guzmán, y la heterodoxia totalitaria de los sectores camporistas encabezados por Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Tras lo ocurrido, Guzmán le planteó al presidente que, si no era respaldado en su decisión, tenía pensado dejar el cargo. Expresó claramente que no estaba dispuesto a continuar como un ministro devaluado. En un momento, pensó en ofrecer un gesto de compensación, pero después transmitió su convicción de que lo de Basualdo es innegociable. Alberto, Alberto completamente solo, y ahora el Instituto Patria quiere tomar el poder en Casa Rosada. Actualmente, el presidente de la República, Alberto Fernández, se encuentra en su peor momento de imagen, como así también dentro del poder, completamente solo. Con el Instituto Patria acechando ya dentro de la Casa Rosada y sin ministros propios, las decisiones de Alberto, que en su mayoría son órdenes de Cristina, como por ejemplo, en la última cadena nacional se animó a enviar al Congreso una ley que le dé superpoderes, además de ya venir gobernando por DNU, el vacunatorio VIP que lo golpeó duramente, mientras que Cristina salió ilesa. Alberto, sin cajas y sin ministros, solo le queda Santiago Cafiero, Felipe Solá y alguno que otro de más bajo rango. Este 10 de mayo, el presidente viajará a Europa en una gira llevándose al canciller Solá y al ministro Guzmán. Una gira que va a durar 5 días. Según fuentes, la ausencia de Alberto es una oportunidad para la reorganización del Instituto Patria, que ya está presente en la Casa Rosada. Lo único que falta es saber cuándo el Instituto Patria, con Cristina Kirchner y Máximo Kirchner a la cabeza, darán el golpe final. Para muchos, todo esto es humo para la gelada. Y quizás sea un poco humo para la gelada todas estas cuestiones, pero este humo para la gelada te está mostrando que es la primera vez en la historia argentina que una vicepresidente tiene más poder que el presidente, que esa vicepresidente agobia y ataca a los ministros y los maltrata hasta que renuncian. Que estos ministros pueden ser buenos o malos, pero acá hay un claro objetivo de destruir a todos los que no le hagan caso a esa vicepresidente. Que el Instituto Patria opera mediáticamente contra funcionarios y opositores. Y ¿sabes también qué te demuestra este humo para la gelada? Que lo más grave es que el Instituto Patria ya parece ser un instituto del Estado. Tengan cuidado, tengan cuidado.